Propicios días, ¿qué tal? ¿Vas a comprar un equipo de DJ de segunda mano y quieres comprobar seguramente que todo funciona a la perfección y correctamente? ¿O que quizá quieres revisar que todo va bien en tu equipo, aunque no vayas a comprar algo así? Pues este vídeo te interesa. Te presento el modo test o el modo servicio, ¿vale? Que tiene los aparatos de Pioneer DJ. Mira. Bueno, pues simplemente tenemos que pulsar el botón de Memory y el de Tempo a la vez mientras encendemos el equipo y así accedemos a este modo donde vamos a poder chequear si los botones, las luces, la pantalla, todo, si todo funciona correctamente. Ahí aparece. Que nadie se asuste con esta pantalla. Van a ir saliendo pues como diferentes pantallas donde chequear, ¿no? Vamos a comprobar todo. Vamos a ir girando el rotatorio. Bueno, aquí primero podemos ver la información acerca del equipo, la versión, etc. Bueno, si giramos, pues ya nos pone Display of todo apagado. Si giramos una vez más, se encienden todas las luces del equipo. Voy a bajar esto un poquito para que se aprecie todavía mejor. Ahí se ven todas las lucecitas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que efectivamente todas se encienden, todas están encendidas y es una manera de comprobar que todas funcionan. Giramos una vez más y nos dice aquí que podemos ver todos los colores en las tres pantallas. Fijaos si pulso aquí, vemos todos los colores. Si pulso una vez más, se muestra el negro y se muestra el blanco. En esta siguiente pantalla podemos pulsar botón por botón para ver si se enciende la lucecita correspondiente y en pantalla más te va a mostrar la acción que se va a llevar a cabo, la pulsación de este botón, ¿no? O el job también, si lo movemos, si te fijas. Y además en los botones que son RGB podemos ver todos los colores. Ahí lo estás viendo, se van poniendo todos los colores. Podemos ver todos los botones y efectivamente... Perdón, esto no, ¿eh? Ahí vamos viendo botones, botones, botones... Efectivamente, y me dice qué está haciendo cada uno de ellos. Entonces, call next, vamos a dar a sync. Can channel one, sync. Ahí lo veis. En este siguiente podemos ver los conmutadores o selectores. Los selectores en este caso pues son estos, ¿no? Deck, line y phono, el auxiliar también. Podemos comprobar el del deck 2, como veis aquí. El de micro, off, on y talk, over. Y el de la curva del crossfader, también, right, center, left, ok. En la siguiente pantalla vamos a poder chequear los faders o crossfaders, el pitch, los ecualizadores, los filtros, todo esto. Fíjate cómo nos vamos a poner a prueba los pitch. Bueno, esto sería comprobar con los numeritos que efectivamente cuando llega abajo pues es 0, cuando llega arriba es 3FF. Vamos a ver también con los ecualizadores. Ahí lo vamos viendo. Bueno, pues vamos a chequear uno por uno. En el siguiente, la pantalla vamos a calibrar. Si tocamos en los rectángulos, pues podemos calibrar la pantalla. Pues nos dice que ok. En esta ocasión los selectores, es decir, los botones que son como infinitos, vamos a decir, ¿no? Ahí tenemos todos los giros. También por aquí, el selector de aquí. Y se nos acaba, check in. En cuanto pulsamos, volvemos a la pantalla del inicio. Si queremos salir de aquí, pues simplemente apagamos y volvemos a encender. Y ya sabemos que todo funciona correctamente. Realmente hemos probado, yo te animo a que pruebes los típicos botones con los que puede haber dudas, ¿no? De si funcionan, que son los botones de QE, Play, los jokes que quizá parece que giran mal o que no hacen buen contacto. Pruébalo también, etcétera, etcétera. Como ves, todo vuelve a arrancar exactamente como debería al principio. Y ojo, porque si quieres resetear los ajustes del aparato, por defecto, a como vienen de fábrica, podemos hacer muy parecido a lo que hemos hecho. Fíjate que antes hemos pulsado Memory y Tempo. Pues ahora pulsaremos Delete, ¿no? Delete y Tempo. Y arrancaríamos. Y formatearíamos esto a los ajustes predeterminados de fábrica, ¿ok? Bueno, pues ya lo hemos contado todo. Ya puedes comprar equipos de segunda mano sin ningún miedo ni problema. Adiós, adiós, adiós. Hasta otro vídeo, venga. ¡Gracias!